Muy buenas a todos mis campeones aquí les habla de Anos Gamer y bueno estamos en el día de hoy 18 de junio con la nueva actualización Vamos a hablar de las noticias que se vienen en esta semana Bueno y empezamos con que Red Dead Online en la última semana para los paquetes de atención de rango 10 y 20 Más ropa nueva, buena experiencia, emoticones y más Esta es la miniatura, dice que para aquellos que aún no han alcanzado los rangos 10 y 20 en Red Dead Online Tienen hasta el 24 de junio para cruzar estos umbrales y ganar un par de paquetes especiales de atención de una sola vez Llenos de valiosas municiones y provisiones Los jugadores que tengan al menos el rango 10 obtendrán suministros de caza de primera calidad como cebos para atraer el juego 20 flechas de juego pequeñas que ayudan a matar animales más pequeños y flechas de veneno para derribar presas grandes y peligrosas También obtendrás 20 flechas de fuego para llevar al combate Si llegas al menos al rango nivel 20 antes del 24 de junio Obtendrás prohibiciones útiles de 5 latas de Jolly Jacks que fortalecen tu medidor de ojo muerto con una barra exterior de oro Y 3 carnes de granada de orégano que le dan a tu medidor de estamina un núcleo de oro Ok, paquetes de atención pues vendría siendo lo que acabamos de hablar 5 de predador, 5 de herbívoro, 20 flechas, bla 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 Paquetes de atención de bonificación de rango 20 Ok, vendría siendo todas estas Por cierto, a mi no me han llegado nada O bueno, creo que vendría siendo como hasta los que acabaron de llegar al nivel 20 o algo así Ok Las últimas incorporaciones al catálogo Vemos que esta vestimenta se ve bastante interesante Me gusta, me gusta Tiene su estilo como dorado Parece como si fuera un ricachón Ok, dice En el Red Dead Online incluyen los pantalones Lifehawk Un diseño novedoso que presenta bolsillos con apertura En la parte de adelante y costuras a la moda alrededor de la cintura Las rodillas y las costuras laterales También puedes tocar el timbre de Frimdown con el Austin Eagle adornado con el águila Ok El inventario de esta semana del catálogo incluye trío de artículos en estoy limitado La chaqueta, piel de venado Están los vaqueros Vaquero Boracque Sports Espuelas de cuero Y la capa de Clamai Dice que un impresionante diseño de dos tonos Ok Dice Nada a la ligera El alma que aplasta la carga a la vida como ser en una rabieta Desata tu frustración en un arrebato de ira con el emote Hashfit Ok, vamos a mirar cuál es el emote Dice Eliminación de series Eliminación de series Ok Eliminación de series No hay segundas oportunidades Una vida y todo depende de cómo la usen en la nueva lista de reproducción de la serie Eliminación Disponible desde la pantalla del menú de Red Dead Online Puedes saltar a la serie de eliminación para competir en Make Icon con el arco y la flecha O lanzar cuchillos en una variedad de lugares O salta a gran variante la serie de eliminación para enfrentarte al Grand Ranch en grupos más grandes Ok, ok Vamos a mirar Ok Si esto es lo que yo estoy pensando Por fin la están metiendo donde es Si esto es donde nosotros podemos elegir qué tipo de juego de serie eliminación queremos Ya, esto está bien Va bien, ya por el simple hecho de tener eso ya acepto esta actualización La recibo con el mayor gusto De saber de que ya podemos escoger el tipo de partida que queremos jugar Así sea en la parte de series de eliminación me parece estupendo Así que bueno, eso tendríamos que mirarlo ahorita cuando entremos al juego Pero así como lo mencionan Aparentemente de eso trata Vamos a mirar el gesto Bueno pues no se reproduce Será ya cuando estemos jugando Ok Dice Solo participe en la lista de reproducción de la serie de eliminación Y obtendrá un 30% aumento en experiencia y dinero Bueno, esto si está cañón Esto si me gusta Me gusta porque Ese aporte de experiencia lo estuve aprovechando muy bien Fue muy interesante Y ahorita con otra vez tengamos otra experiencia de más Va a ser muy bueno Y que la bonificación de dinero que también es Viene muy bien compañeros Viene muy bien Gana un partido en la lista de reproducción de eliminación Y obtendrá 60% de munición de alta velocidad Por cada clase de pistola, revólver, repetidor y rifle Ok Aquí vendríamos Habría que mirar si es Gana una partida O cada vez que ganamos la partida Nos dan esa 60 extra de munición Porque si es cada vez que ganamos una partida Pues vendría muy bien Porque gastaríamos muy poco Y pues siempre estaríamos como Teniendo esa munición extra Aunque claro está que yo en esas Partidas Más de 60 fijo me gasto Pero porque me gusta Matar y dar plomo A lo que venga Ok Dice adicional Además de los bonos de la lista de reproducción De la serie de eliminación Esta semana también es una gran oportunidad Para aumentar su suministro de curaciones de salud Amargo Aceite de serpiente Y tónico milagroso Ya que todos los tónicos Tienen un 25% de descuento Y no vendría más Bueno Resalto esto Esto es lo que rescato De esta actualización Si es así como yo pienso Va muy bien eso Va muy bien eso Cositas Cositas Que Son Son Un guiñito De lo que vamos a hablar Y es Última semana Para los paquetes de detención O sea Ustedes se han dado cuenta Y están resaltando Mucho Mucho El tema De la última semana Último momento Que no sé qué El tema De que Algo Yo creo que lo grande Ya viene la otra semana Si Lo grande Fijo Fijo Viene el martes El martes que viene Porque Primero Nuevamente están incidiendo Y estos dos niveles Estos dos niveles No sé Dan mucho que decir Yo creo que Si entra la otra semana Ese tema Los roles El nivel Mínimo Que deben estar pidiendo Yo creo que es ser 20 Y esto es una motivación Para que Para que los personajes Estén en nivel 20 Para empezar a Funcionar con los roles Porque es que Además de que Otra vez Generando el Bonificación de nivel De 30% De experiencia Pues vendría mucho Que hablar ahí Otra vez Yo creo que Si Si o si El otro Martes Están ya los Los modos De rol Estoy más que seguro Y lo otro Es que Pues es que Como te digo El tema De la experiencia Y de dinero Otra vez En uno solo Por ese tema De series Es un guiñito Es un guiñito Ahí a lo que A lo que viene Nos están preparando Para esto Y Una vez más Nos toca esperar Ansiosos La verdad Pues si La actualización Está normal Me gusta La vestimenta El tema De bonificación Pues me parece Como muy externo No No afecta Como mucho Ni favorece Tampoco tanto Me gustaría Más que se metieran Con temas De experiencia Dinero O Más recompensas En misiones De clan O algo así No sé Pero ya Con descuentos Pues yo creo Que es como Algo adicional Hay que probar Esta serie De eliminaciones Si o si La verdad Pruebenla Están dando Esa bonificación De experiencia Se va a notar Bastante Yo sé Por qué Les digo Y pues nada Para comentarles Que ya Estoy subiendo El video De Unas sorpresas Que les tengo Una sorpresa Perdón Que les tengo Que va a ser Un video brutal Que fue lo que Comentaba ayer Ya se está subiendo Y aquí está Pero no te lo muestro Porque Van a ver el título Y eso Y después Van a quedar Hypeados Y pues nada Espero que les guste No olviden suscribirse Dale un gran like Y nos vemos En el próximo video Chao Chao